¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, como cada semana nos presentamos con ustedes en mi pasión por la lucha libre y queda con ustedes su amigo Ángel García. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi pasión por la lucha libre. Ángel García, de verdad, más cordiales, las bienvenidas. Es un honor recibirme aquí en este gimnasio, en donde fue la de mi pasión por la lucha libre y la escuela de lucha libre Guiné-Chango. ¿Quieres aprender de lucha libre? No más en la escuela de Guiné-Chango. Puedes aprender las gracias de la lucha libre también en San Pablo del Monte, 22, 24, 14, 80, 25. Y puedes recibir toda la información. Así como también ahora donde estamos, también aquí en 24 Sur, 1515, entre 17 y 15, está allí en Caromara. Puedes solicitar informes. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes que, bueno, están atrás de Facebook, viendo todas las entrevistas que hemos tenido. Agradecerles a cada uno de ustedes. Y pues recuerden que visitar las páginas de la escuela de Guiné-Chango, así como la de Ángel García y en YouTube, Ángel García, y podrán ver todos los eventos, todas las carteleras que tenemos para ustedes. Y escuela de Guiné-Chango y mi pasión por la lucha libre se pone en la del Puebla, porque tenemos las dos cajas de diálisis para todo ese que es luchístico y no luchístico que no lo, ¿no? No, 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 no es un mensaje. Bueno, pues les haremos llegar esas cajas de diálisis para cada uno de ustedes. Bueno, para mí es un honor y la mejor taquería que pude encontrar en San Pablo Xochimobocán. Si afuera estuvimos el 10 de mayo en un festejo grande, como fue el honor a las maricitas, bueno, la taquería a San Juditas. Y ahí se encuentra ubicada en calle 5 de mayo, número 17, en San Pablo Xochimobocán, a una cuadra y media del auditorio. ahí se pueden encontrar con el señor Joaquín, bueno, pueden encontrar lo mejor en taquería y pues ahí los pueden recibir. Y por su primer triángulo vamos a darle la bienvenida a este gran luchador que para mí llega de la gran dinastía más grande de Puebla y de aborigen maldito que dejó un gran legado y que para mí es un honor después de mucho tiempo, hoy estoy trabajando debajo de un río porque siempre los he visto arriba, pero hoy estará con nosotros. En mi pasión Puebla Lucha Libre y Mátria 1 recibimos a Imperios. Por favor, Imperios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, afortunado de tu visita y después de dar un tiempo ya poder echarte tu mano y pues saludarte. Gracias. Bienvenido, bienvenido aquí a tu recinto. ¿Cómo ha estado? Bien, muy bien. Gracias. Después de mucho tiempo de haber compartido en cuadriláteros, arriba de fin, abajo de fin, en vestidores, hoy tengo el honor que pudiera estar en esta entrevista con ustedes, ¿no? Para conocerlos un poco más porque la gente es la que lo requiere, la gente es la que los quiere estar conociendo, ¿no? ¿Cómo llegas al mundo de la lucha libre? Bueno, pues mira, es una historia larga pero voy a tratar de hacerla breve. Fíjate que en algún momento mi hermano, mi mamá mayor, empezó a incursionar en este mundo de la lucha libre y él tuvo contacto primero con el profesor Salvador, que pasa cáncer, y posteriormente por ahí tuvimos un tema familiar donde afortunadamente se recibió el apoyo por parte del profesor y no estamos hablando de un apoyo económico sino moral, nos hizo fuertes, y a raíz de ahí en algún momento yo me quedé con esa imagen del profesor. Todavía en ese momento no decidía yo incursionar, sino que más adelante fue como ya sintiendo la necesidad de enfocarme en otras cosas, en otros horizontes. Me acuerdo de este deporte, me acuerdo del profesor, me acuerdo de mi hermano y sus logros, entonces me acerco con el profesor Tarahumara que en aquel entonces estaba, en el Yoyo Garduño, estaba en los horarios de 8 de la noche a 10, estaba en aquella camada de Iron, de Juventud Latina, King Jaguar, estaba Akira, estaba este muchacho, por las grandes, por las estrellas, que es Ex y Alexander, estaba él, fue con ellos con los que estuve entrenando en mis inicios. Y así fue como llegué con él, aproximadamente en el 2004. Bueno, ya con varios años, ya dentro de este medio de luchos y con las grandes amistades siempre perduran. Sí, 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 lo hemos dicho. Y bueno, antes de poder ser luchador, ¿a quién luchador admirabas? Mira, honestamente, no era muy allegada a las luchas, pero sí tenía yo una noción de Biodemo, como Hugo siempre me dio la atención, y del Cabernario Galindo, porque era muy, muy, muy sui generis, o sea, la verdad es que muy poca gente se le asimilaba, y pues tenían bastante, pues iban con la gente, aunque eran negativos, pero iban por ellos, iban a haber luchas por ellos, y ahí estábamos a la expectativa. Y lo que más me marcó también de niño fue aquella lucha entre el Rayo de Handisky 100 caras, donde pues le metes el guitarrazo a Rayo y se termina ganando 100 caras, esa lucha también me impactó. La verdad es que 100 caras para mi mamá es su máximo ídolo. Y la verdad es que, pues en ese entonces también tenía un gran porte, pues gran lucha. La gran sangre de la lucha libre, ¿no? Que también hasta la mamá le llegue de ese país. Sí. Está ese gran deporte, ¿no? Toda la familia se lleva el gusto por la lucha. Bueno, vemos ya el pequeño que ya también tiene que funcionar ya en este año, ¿no? Sí, pues ya lo viste, ya está echando sus pinquitos ahí y sus rodadas. También allá en la casa estoy muy inquieto y ya practica lo que viene a hacer aquí también practica ya. Y pues es una gran responsabilidad, ¿no? Saberlo llevar, saber de explicar el hecho del respeto y la responsabilidad de hacer bien las cosas, ¿no? Para que, pues, tengamos una carrera longeva en este mismo, en la lucha libre. Tú como profesor, ¿no? Le vas a dar lo mejor para que él siga, ¿no? Ya depende de él hasta donde quiera llegar, si hasta donde quiera llegar en este medio del deporte. Y si le gusta, ¿no? Porque tú estás muy chiquita, no todavía, pero si él decidirá, ¿no? Sí, así es, así es. De todos modos, estas bases que tenemos no son solamente para la lucha libre, sirven también para más disciplinas. Ya más adelante, si él opta por continuar preparándose, pues ya serían más todavía conocimientos. Pero ahorita, en lo básico, el calentamiento, el túnel, el ejercitar los músculos, el saber cómo caer, cómo defenderse, eso también es para básicos, ¿no? ¿Quiénes fueron tus primeros pasos ya en el DIN? ¿Quiénes fueron los primeros profesores, aparte de Terumara? ¿Quiénes han sido los que tienen un lado de seguir en el deporte? Mira, en algún momento, este, practiqué pocas veces, sin embargo, me regaló muchísimas alegría el señor Condor Omero, aquel que le dio el nombre de mi hermano. Este, este, este señor, en las pocas, este, sesiones que tuve con él, la verdad es que me metió unas santas, perdón, no se pueden decir, me metió unas santas chicas, el señor, a ver si es su nombre, Condor Omero, un señor con un metro noventa, flaco, recio, musculoso, el señor, y, no, pues mira, se dedicaba, o se dedica al mundo de las banyileriantes, imagínate la marita, ¿no? Dos, tres sesiones que, que me tocó con él, pero me enseñó bastante, bastante a soltarme, a recibir el deporte, a muchísimas cosas. Este, también, eh, mi hermano, mi hermano Black Master, que él en algún momento me dijo que no era mi maestro, que él era mi compañero de, de, de entrenamiento, y, pues yo la verdad es que lo veo así, lo veo como mi, como mi, como mi maestro, porque también me enseñó a quitarme muchos miedos. La verdad es que subirte a la tercera, eh, subirte a la segunda, o despegar los pies del suelo cuando estés volviendo, para mucha gente, pues se les hace muy, eh, muy aventurado, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas y te dicen, vamos a ver, este, despega el tantito del suelo, Entonces, eh, este, Black Master fue también, este, una de las personas que me adelantó bastante en este mundo de la lucha. Bueno, para la afición a veces es un respeto, ¿no? Pero a veces, por ejemplo, se burlan de la, cuando ustedes están en el movimiento, pero a veces, el estar arriba no es más fácil, ¿no? Ustedes entrenando a veces hacen las cosas más o menos, digo, porque a veces no puede salir con la reflexión, como como habéis dicho. Digo, pues a veces es difícil, ¿no? Sí, pues muchas veces te lesionas, eh, entrenando y, pues muchas veces te tienes que detener un poquito, un mes, tres y medio, en lo que te recuperas de la lesión que llegas a sufrir, este, y nadie se entera. Y afortunadamente nadie se burla de que te caíste, te resbalaste, te torciste, pero desafortunadamente ya cuando te toca la lucha, tienes que estar concentrado al 100%, porque un error para ti representa una lesión, pero para la gente representa que, que no entrenaste, que no lo hiciste y que, pobre güey, ya te están, este, booleando ahí, hasta en las redes, ¿no? Cuando tú estás en casa ahí, este, adoleciéndote, pero bueno, es parte de, 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 de las vivencias y tener que volver a entrenar y volver a hacer las cosas para que te salga bien. Llega el momento de tu debut, ¿cómo llega el nombre de Inverio a tus manos? Ah, verdad. Este, fíjate que, eh, cuando estábamos con Yoyo Garduño, en las clases del profesor Taromara, quien me vio, quien me vio avanzado fue, este, King Jaguar, o King Jaguar, como lo conocen ahí en la arena Puebla, y él tuvo la oportunidad de, de hacer un programa de lucha libre, eh, allá por el Popocatécter, se llama, si no me equivoco, San Pedro Yauquitlalpa, y entonces fue el que habló con mi profesor y le dijo, ¿sabes qué profesor? Este cuate ya está para, para empezar en este largo camino. Entonces, eh, fue una sorpresa para mí, este, programaron a mi hermano, le dijeron, ¿sabes qué? Llévatelo porque necesitamos que empiece ahí a conocer cómo, cómo, cómo está el tema de las luchas, ¿no? Me citó mi hermano, nos vimos ahí en Chulula, agarramos nuestra combi, y yo bien emocionado porque veo su mochila, y le voy preguntando, y ahí vamos, llegamos, es una iglesia que está en un cerrito, vamos, subimos, empiezan, empiezan a armar el ring, nos meten al, al, al vestidor, y ya en el vestidor, todo el mundo se está cambiando, llega el profesor San Román, para Omar, llega y dice, a ver, primera lucha, a papá, y mi nombre, ¿sale? Entonces yo dije, ah, caray, ¿qué hubo de no? Este, eventualmente, ocupe el nombre de Diamante Negro, así empecé, como Diamante Negro, y era todo, todo, de, usaba yo, este, solamente litras, rodilleras, y estaba yo enseñando un piardón, que en ese punto se existía, ahorita llamó, pero empecé como Diamante Negro, y esa fue la ocasión en la que, honestamente, fue para mí muy agradable, y, y muy sorpresivo, este, honestamente, no me acuerdo del compañero, sí, sí tenemos un nombre aquí, pero no, no me acuerdo, también era de los novatos, pero era muy, este, muy, espectacular el compañero, él es hermano de Falcon, un compañero también ya de años, este, que también estoy en la misma camada, de la que, de la que te estoy hablando, pero sí se me va a dar una disculpa para mi compañero, porque incluso lo tengo de, de, de amigo de Face, y me pregunta apenas por los horarios, y mira que se, ya la edad no me permita recordarlo, pero sí fue con el siglo de juego perfectamente, nos, nos alentamos un mano a mano. Y ya tú entras, a la fecha, dentro del juego, ¿con quién embutas? Con él, con este compañero, este, mano, ¿no? El mano a mano, nos vamos a tres caídas, este, me gana, él ya tenía un poquito más de tiempo luchando, este, terminamos, fíjate que yo me bajé bastante satisfecho, porque, anteriormente ya, en lo personal ya había presentado un examen profesional de, 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 la carrera que yo estudié, y así lo asimilé, y cuando me dijeron, ¿sabes qué vas a derrotar? Lo asimilé así, dije, ah, pues es un examen, y bueno, es para ver, voy a tener gente, voy a tener simodales, voy a tener profesores que me van a estar, o sea, traté de quitarme ese nervio para desempeñar bien esa lucha, y bueno, afortunadamente, bajamos bien, yo con la derrota, pero muy satisfecho, y pues muy, este, muy orgulloso de haber logrado empezar a caminar ahí en esa, en esta carrera. Y bueno, que como que me gustaron buena era difícil, ¿no? Porque, este, las bases de la lucha libre, o sea, las bases lo van a ir yo, de regañarte, de todo, ¿no? Y que abrieras un gran cartel, y es una persona que es grande, ¿no? Sí. Y los rayos siempre van a estar ahí, ¿no? Así es, y al compañero que, que nos contrató, este, hacer lo que da bien ante la gente, ante su, la comisión que organizó todo eso, hacer bien las cosas, ¿no? Para que, pues, pudiéramos regresar y poder, este, pues, dejar, eh, eh, ¿cómo te diré? La reputación, no solamente de uno, sino del gimnasio, en alto, para que pudiéramos, este, sacar bien el evento. Y posteriormente, pues, tener más amados, ¿no? Esa es la finalidad. ¿Qué siente un luchador cuando está en un vestidor, antes de poder subir, antes de poder, así que ya entrar a la lucha, y después de bajar del ring, ¿qué piensan los luchadores? Sí, bueno, mira, eh, antes de, me preguntabas de cómo lleva Imperius, después ya nos vamos aquí a la 8 Poniente, y la, entre 15 y 17, en el saludo de los ferrocarrileros, ahí estamos entrenando, y en una de esas microcosas me dice, ve, este, ¿sabes qué? El nombre que estás ocupando está saliendo en la región de México. Está con el concepto. Entonces, necesitamos no crear confusiones, no tener, este, y obviamente, pues, en comparación, imagínate, que llevaba ese nombre anteriormente, ahora es este, el dragón rojo. Las ciudades que pesan como diamante negro, y digo, ¿sabes qué? Vamos a quitar las broncas, me aguantas un rato, y vamos a ver cómo. Entonces, después me manda a llamar, y me dice, mira, ¿sabes qué? Te tengo tu nombre. Acá la hecha, la hecha, la hecha. Tu nombre va a ser Imperius. Y mentalmente empecé a recorrer los nombres de los demás compañeros, y dije, no, pues, no hay parecido al duelo, ¿no? Y dije, no, pues, me agrada, me parece, ¿cómo no? Sí, como son, no acepto. Y fue como ya me empezó él a mandar a hacer mis equipos con diferentes rostereros, y actualmente con el Gato Luis. Pero ya fue ahí donde viene, ¿sabes qué? Imperius, y así nos quedamos. Lo que me contaba es del vestidor. Desde que sabes de la casa, ¿no? Desde que la familia te dice con cuidado, cuídate, que tengas buen camino, que regreses bien, por favor, no te pases de lanza con los compañeros también, y acá te esperamos de regreso, ¿no? Vas en el trayecto, llegas, te ubicas con quien te contrató, tu programador, tu promotor, y sabes que ahí están los vestidores, buscas tu lugar, también donde puedas estar a gusto para cambiarte, y si está muy reducido, pues también acomodarte. Tú nos has acompañado y has visto lugares donde definitivamente está muy cariño acomodarnos todos, ¿no? Te estás cambiando, y estás mentalizándote de alguna manera, tu mentalidad se va transformando a la del personaje de luchador, ¿no? Entonces, anuncia la lucha, subes, desempeñas tu trabajo, te encuentras contra quien te encuentres, obviamente todo lo que se evoluciona en la lucha vive, recibir castigos, dar castigos, y terminar, terminando la lucha, bajar, saber que estás bien, que no te lastimaste, que puedes regresar a casa tranquilo, que el promotor te pagó, que no te quedó mal, y ya después, vámonos a la casita, vamos a llegar a casa, ya llegué, vamos a descansar. Es una adrenalina que, desde que va saliendo, sube, 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 lucha, si vas a la lucha, a veces no es tan exigente la lucha, pero también la sería cansado, porque aquí vas a hacer compromiso de hacer bien las postres. El mejor juez es la visión, ¿no? Sí, es la visión. Es la visión, sí. La visión, sí. La visión, sí. La visión, 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 diferentes cosas, sabemos que estamos haciendo bien la chapa, ¿no? Si están viendo por el otro lado, mientras estamos rodeando, pues estamos haciendo la normal. Tenemos que captar la atención del público, tenemos que hacerlos cautivos de nuestra lucha, y si no, pues pocos sitios técnicos, no hay que darles control. Si no hubiera sido inferior luchador, ¿qué hubiera que tuviera que esperar? En muchos años me desempeñé como futbolista. Fui futbolista, estuve en la liga de fútbol de Volkswagen, estuve en la liga Puebla, estuve en diferentes ligas, y fue en diferentes posiciones hasta que al final fui delantero. En algún momento estuve en las tablas de goleadores, y no tenía yo seguidoras, porque la verdad es que no era yo muy agraciado, pero tenía yo muchas seguidoras porque era yo goleador. Pero, pues bueno, sí fui futbolista, y a lo mejor hubiera continuado con eso, pero a veces el trabajo y las actividades son las responsabilidades que te van a llevarlo por otro camino, pero sí me gusta mucho jugarlo. A veces ya no verlo porque es cada curaje, pero sí me gusta jugarlo, y hubiera ido a seguir desempeñando el equipo. ¿Y tienes a los buenos momentos de un equipo del que le va a jugar? Híjoles, sí, pero ahorita va perdiendo el roceo, ¡ah, qué microzasud! Pero bueno, estamos acostumbrados ya como 20 años, así siempre al filo de la isabra. ¿Cuántos años ya tienes de un niño? Mira, yo debuté el día 12 de diciembre del 2006. Este año estaría yo cumpliendo ya mis 15 años, ya serían 15 años en este deporte. Empecé un poco avanzado de edad, no empecé tan joven, y sin embargo sí tuve la oportunidad todavía de que el profesor estuviera programando con diferentes gentes, ya 15 años en este ambiente. Pues ahorita lo que nos encomendó también el profesor, en algún momento antes de que partiera, nos dijo, ¿sabes qué? Lo que estamos haciendo, vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir entrenando, que si te das cuenta, hay nuevas caras, y también ahorita que llegas a ver, pues también les gusta, y se apasionan, apasionan, y tratamos de entregarle a los diferentes promotores o a los otros gimnasios que de repente ocupan de esta materia prima, tratamos de entregarles unos buenos luchadores para que puedan tener la certeza de que ese evento va a tener la garantía del éxito. Sobre todo porque siempre con la persona con la que entrenan, no siempre va a estar en los eventos, entonces ellos van a tener que partir ese camino donde lo van a pasar a desempeñar, y que lo que aprendieron en un paralelátero, en un profesor, lo van a tener que empeñar, ¿no? Sí. Sí, mira, este, que obviamente quisiera yo comentar, a lo mejor ya no aclararán, pero aquí en el gimnasio de la Mara nos consideramos estructores. Tal vez nosotros no tenemos el título, ni creemos merecerlo, pero sí tenemos ese compromiso de instruir a nuestros compañeros para que hagan bien las cosas, incluyendo en el vestidor, sí, porque recientemente debutaron como seis compañeros. Este, 30 de abril, que ya fue, apenas que nos fueron varios eventos, 30 de abril me parece, pues este, dijeron, ¿sabes qué? Hay muchísimos eventos, y tenemos un compromiso, y no tenemos, ah, ¿sabes qué? Es tiempo, porque los compañeros ya llevan dos años, dos años y medio, vamos a darles la oportunidad, ¿sabes? Entonces, en el vestidor, que a veces les enseñas que amarrarse la máscara, que amarrarse esto, que decirle que eso, ¿sabes qué? Nada más una vez, de ahí en adelante, ya tú sabrás por qué, porque esto es una vez y medio. Anteriormente, pues un viento nos dejaban, ¿no? Este, pero sí, también el profesor nos decía, este, fájate bien, súbete el pantalón, parece que ya te, ya te subaste, o amarrate bien tu máscara, o ponte bien esto, o qué, entonces sí nos corregía, y aquí también, este, ahora que estamos viviendo eso, y los chavos van a estar, se acercan y nos preguntan, oye, ¿y cómo va aquí? ¿y esto? ¿y cómo va? ¿y esto cómo se acomoda? Y ahí, entonces al revés, y vas viviendo lo que en su momento, pues de novato viviste, ¿no? y dices, ah, son esas al revés, entonces este, es decir, a veces son detallitos, ¿no? Pero, porque esos detallitos, a veces salen a reveser, ¿no? Sí, 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 no, detallitos, mira, un detallito, por ejemplo, una persona que apenas empieza, y se compra sus botitas nuevas, después de dos o tres luchas, ya le ves la punta de la, de la bota abierta, ¿por qué? porque el profesor nos decía, tienes que aprender a caminar en el cuadro, no creas que es tan fácil, me pasó a mí, y me dijo, ya ves, hay que aprender a caminar, ¿cómo? y ya, pues caminan así, y se camina así, y dices, son detallitos que no consideras, a veces dices, ¿por qué me hubiera pasado esto? te lo dice el profesor, por esto, claro, ya las semillas, ya no lo repites, ¿no? a lo largo de tu carrera, llevan máscaras, cabrineras, campeonatos, ¿no? ¿qué significa? bueno, mira, sí, de inicio, pues, yo tengo un gran logro, con una batalla de máscaras, contra máscaras, con, en un cuadrangular, mejor dicho, en una lucha, donde estuvimos dos contrabos, y los que perdieran, se tenían que enfrentar entre ellos, para ganar la máscara, esto fue el 8 de septiembre del 2013, en el 10 fénix, donde pues llevamos a acompañar a Black Fénix, para enfrentar, nada menos que a Tarahumara, y a Black Master, una gran lucha, con máscaras rotas, y desayantada, o sea, mi pasión fue a los 8 libres, estuvo presente en esa gran lucha, y digo, con una de las victorias más grandes para ti, y que le dices juntarse para llegar a la lucha, sí, el camino, en esa lucha fue bastante difícil, tú lo viste, fuiste testigo de los castigos, que nos hicieron los profesores a nosotros, ah, sí, mira, aquí está, este, pues de modo, no lo tuve que ganar, pero antes de eso, pues tuvimos que pasar por la aduana de Black Master, y de Tarahumara, que, pues no se mide, aparte de que, si hubo algún tema de amistad, compañerismo, en ese momento, pues ellos también tuvieron que defender su máximo, entonces dijeron, es con la pena, pues aquí, o perdemos nosotros, o pierden ustedes, pero nosotros no, entonces sí nos dieron una buena revolcada, la verdad es que sí, y este, después ya nos quedamos nosotros, este, Black Fenix y su servidor, y bueno, también fue un buen ratito de estarnos castigando, vuelos y castigos, que al final, pues yo creo que la condición fue la que me ayudó, y terminé ganándole a Black Fenix su máscara. De ahí vinieron las espoluchas libres, 2016, 2017, 2019, que bueno, la dinastía de Tarahumara se estuvo presente, ¿no? Y bueno, entre ellos, los carteles, pues ahí estuviste presente, ¿no? Sí. ¿Qué significa para los premios? Pues, un gran orgullo y satisfacción que el profesor nos considere, dentro de su roster para representarnos ahí, este, soltó porque, pues, se lo encargó mucho la regidora del deporte en ese entonces, este, nos llevó, eh, estábamos con una tercera lucha, este, hicimos lo mejor de lo mejor, y, 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 agarra bastante que nos hicieron repetir, nos hicieron repetir otras dos expoluchas, posteriormente terminó, ya no hay más oportunidades a través de esto, pero, este, pues sí, agradecidos con la Comisión del Deporte, agradecidos con el profesor por considerarnos en el programa, y, pues también fueron unas experiencias inolvidables. Y en el 2014, bueno, la dinastía de Tarahumara, el 24 de agosto, pues se presentó, nada más y nada menos, que en el Zócalo de Puebla, digo, ya es una responsabilidad ya grande ante, lo mejor en Puebla, ya presentándose, ¿no?, y fue algo que fue abriendo ya el cartel, ¿no?, me tocó abrir el cartel como mando alfa, y digo, ¿qué significa, pues para Imperios, abrir un cartel ya en el Zócalo de Puebla, y que sea de parte de la misma, de esta manera? Fíjate que, este, nos decían que, para meternos más presión del profesor, nos decían, que saliendo, la primera lucha saliendo chingona, todo el cartel iba a salir chingona, imagínate que te dijeran, si tú vas en la primera, bueno, pues me encomiendo a mis santitos, y vámonos para adelante, ¿no? Sí, lo recuerdo, Black Terror, Comando Alfa, Major, este, ¿perdó? ¿Perdón? ¿Pila? 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 Sí, desafortunadamente, en ese programa, me sale en un tropecito, este, Black Terror, y me lesiona la rodilla, este, no, 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 no sé, definitivamente, son errores de cálculo, y bueno, siento, pues me caí en la rodilla, no, estuve que tener un mes de reposo, pero definitivamente, todo lo que fue el auditorio en ese entonces, toda la gente que se dio cita ahí, pues sí, este, es de bastante nervio, ¿no? Porque nada más que se mueva desde el vestido, es como estaba la gente ya a la especulación. Sí, claro, ¿no? Llena, llena el hijo, la gente respondió ese día, digo, llena el atreo de la sopa, o sea, o sea, o sea, o sea, o algo que fue bonito, sí, y bueno, la situación fue presente, y que fue algo significativo, ¿no? Sí, un cartel lleno de grandes estrellas, o algo bonito, Pero, para Imperius, el concepto de los guardianes, ¿qué significa para ti? Mira, pues, sí, aclaro el tema, fue una etapa muy bonita, porque definitivamente no tenía yo una pareja con la cual coordinarnos para hacer nuestros castigos, nuestras presentaciones, para ponernos ahí al tupo a tupo con diferentes parejas también del Estado de Puebla, de repente a un promotor me salta la idea de decir, ah, ¿sabes qué? Estos dos me laten para los guardianes. ¿Cuál fue la inspiración? Pues esta máscara, ¿no? Esta máscara, y el equipo que ya te mostré, que es completo, les dio la idea de guardianes, porque eso más o menos se sentó, y por eso nos fuimos aquí, para ser los guardianes. Tuvimos como tres años, este, con ese, con ese nombre, hasta que pues, definitivamente Draco dijo, que iba a hacer una pausa en su carrera, que lo estamos esperando, que regrese, porque quedó de ver ahí unas muertas, y unas máscaras. Ah, no siento, no, estamos esperando que regrese, para que pues volvamos a tomar, a tomar otro concepto, otro nombre, pero sí, me agradaría mucho que volviera para que fuera mi pareja. El comparto de los relojes es lo que nos ha sentido, ¿no? Como pareja. Tú sabes, él era muy algerriera, y era muy aferrado, pasado de lanza con los compañeros, que ya se iba con las sillas, con el ladrillo, con lo que encontraba. Digo, de las más luchas que has tenido, a lo largo de tu carrera, en el 8 de diciembre, en el 2021, en el saco de la margarita, que lo estuviste, con el comando alfa, con el infierno negro, que bueno, el infierno negro te deja con la master, y pinches de sangre, ¿no? Sí, así es, Sí, este, sí, y ahí me acompañó, este, me de la arena pura, me acompañó, me de la arena pura, me de la arena pura, me de la arena pura, pues definitivamente, yo cuando me encuentro con el infierno negro, la verdad es que, ahí sí no hay respeto, ahí sí tenemos que darnos con todo, porque, esa situación le tocó a él, este, tener la suerte, desafortunadamente, me agarró en un momento débil o algo, no sé, sin embargo, pues mira, es muy raro, tú lo has visto, es muy raro que a mí alguien me haga sangrar, la verdad este cuate, pues sí se fue a la rudeza, porque, él me lleva como tres años más de experiencia, y también es rulo, entonces, la verdad es que, pero no se queda ahí, no se queda ahí, es un capítulo más de nuestra rivalidad, y en algún momento me tocará, me tocará, este, de estar ahí en el desquite, ¿no? Hay luchados, que admiraste, que fue el Club Demon, alguna vez, en algún evento, pudiste haber el alternado, que pudiste haber estado ahí, en algún momento. No, no, solamente cuando vino su hijo, luego nos vino a la arena de Portivo México, ahí en Lomas 5 de Mayo, este, ahí luchaba mi hermano, yo todavía era, este, espectador, y mi hermano, se tomó una fotografía con él, nos saludó, y estuvimos conviviendo, con el Junior, este, es el único, el único contacto que he tenido con ellos, pero la verdad es que su potencia, que me atraía toda la atención. ¿Qué te ha dado la lucha libre, y qué te ha quitado la lucha libre? ¿Qué me ha dado? Mira, me da, me da mucha satisfacción, todavía me da la satisfacción, de preparar a compañeros, para que puedan desempeñarse, por toda seguridad, este, de entregarle a sus rivales, un elemento bien preparado, me está dando ahorita la satisfacción, de tener una condición, a pesar de, ya un poquito de la edad, que no estoy tan grande, pero sí tener esa condición, de poder, este, subir, bajar, brincar, correr, rodar, este, y a veces sí nos quita un poquito, del, del convivir con nuestra familia, ¿no? A veces nos quita un poquito, porque tenemos que, que salir, llegamos noche, este, o en ocasiones, este, o si te lesionas, ya no puedes salir con la familia, tienes que quedarte en casa, eh, y a veces, ese es la, ese es el sacrificio, este, cuando ya alguien se embarca en alguna gira, pues ese es el problema, ¿no? la familia se preocupa, y también resiente el ausentismo de luchador, eso es lo que también, yo creo que, pues así como la lucha, estiláctica también. Como independiente, pues puedes trabajar, con tu interés, con tu consejo, con tu consejo, con tu consejo, y pues te puedes alternar, ¿no? Sí, sí, el profesor Tarahumara me, me, me ayudó, y me, me relacionó, en algún momento, con ambas empresas, cuando nos contrataban de manera independiente, llevaba gente del consejo mundial, este, si llevaba bien con ellos, tenía una, una buena relación, yo veía como se construyen esas relaciones, para poder, este, pues tener esa convivencia, y posteriormente, volver a trabajar con ellos, Y la AAA, pues también, este, viene gente viajando, y también, no te creas, somos seres humanos, de repente te sacas a ellos, ¿qué? ¿pues cómo estás? ¿cómo pasas? Si, ¿dónde está una tienda, una farmacia? ¿cómo puedes estar? Mira por acá, ¿qué bueno? Gracias, ¿no? Muchas veces los tomamos, como las estrellas, que no sufren, que no pasa nada, pero ya cuando te acercas a un nivel personal, este, sí, sí, se abren los compañeros, y ellos dicen, poco por este, poco por el otro, este, o sabes que, no me dicen, este, ¿cómo llego a tu lugar? mira, sí, así, así, este, pero, pero esa es la manera de ser libre, y no amarrarte con una empresa, este, actualmente, pues las empresas ya vieron que también, no pueden estar deteniendo a los, a los valores, este, ustedes tienen que dejarlos, algunos se van muy bien, algunos se van mal, pero ya, este, lo que estamos viviendo actualmente, es, que un luchador, ya puede ser libre, de presentarse donde quiera, a nivel amateur, a nivel semiprofesional, profesional, este, ya saben que no estamos amarrados a una empresa. En lo que decíamos de los nombres, ¿no? Pero, ¿qué tan importante, a ellos es sacar una licencia, registrar un nombre, para que puedas trabajar, en donde tú quieras, ¿no? Porque luego a veces vas a algún estado, o a, fueras aquí de Puebla, y ya traen el nombre, ¿no? Y como que dices, a veces no lo tienen registrado, a veces no lo lleva, ni ante uno, ni ante la, de la comisión, ¿no? Sí, así es. A veces es difícil. Sí, sí, este, pues de inicio, el sacrificio que te cuesta, sacar la licencia, obtenerla, porque, pues, previo al examen, al examen, este, tienes que prepararte, y es bastante extenuante, la preparación, de uno o dos meses, a, a Méndez, lo que ya traes preparándote, ¿no? Y luego el día del evento, por los nervios, y, y son diferentes profesores, en diferentes disciplinas, entonces cada uno, primero uno, este, la condición física, en la condición física muchos se bajan, y también me dicen, ya no, y después de ahí, este, las entradas, las salidas, y también te van viendo cómo vas evolucionando, este, cómo vas saliendo, cómo vas ejecutando, después de ahí, este, la lucha, después de ahí, a rendir, después de ahí, al toque de espaldas, y, en el momento me tocó, este, Gato Briss, Locomax, Califa, este, ya no creo si estuvo asturiano, pero todos ellos, en ese momento, se olvidan que somos, este, amistades, y, órale, órale, y vas, ya no puedes, vas para atrás, ya no puedes, o sí o no, este, también nos ayuda bastante, el, el equipo médico, que nos proporcionó, este, la comisión, que también estuvo al pendiente, de aquellos compañeros, que sufrieron algún tema, de desgaste o lesión, ahí estuvieron presentes, eso es bueno también, pero ya cuando llegas al final, y todavía dicen, ¿saben qué? Aparte de eso, nos tenemos que reunir, los profesores y morales, para darles el visto bueno, entonces, esperen el resultado, y después nos llaman, y ya, cuando aparece tu nombre, entre los aprobados, dices, bueno, valió la pena, ¿no? Ahora vas, hagas tus derechos de tu licencia, te dan tu licencia impresa, y ya tienes ahí tu matrícula, y dices, ahora sí, ahora sí, ya no puedes decir, ahora le podemos escuchar. valió la pena el sacrificio, y el esfuerzo, ¿no? que se da, ¿no? porque los profesores, por ejemplo, son profesores, de la llamada de que, bueno, no nomás es un ring, no nomás es, sino es Correle, estuvimos presentes en Escolucha, estuvo Tarahumara, estuvo Califa, estuvo Toro Gil, estuvo Yuyo Guarduño, o sea, conocedores ya, que era muy difícil ya, para entrar a, para hacer el examen, siempre va a ser muy difícil, pero la preparación es el más importante. Así es. Sí. ¿Y qué momento tan difícil vivimos estos meses? Porque se fue un gran compañero para nosotros, y joven, tanto hermano, y le mandó un gran abrazo a toda la dinamistía de Toro Gil, y Toro Gil, ¿no? ¿Qué significado tiene para Imperio? Pues mira, este, se nos va un, un, un grande, que todavía pintaba para más, porque estaba muy joven, este, él, en algún momento, vino, pidió unas instalaciones para entrenar a su gente, él era muy fraterno a la dinamistía, era muy llegado a nosotros, este, tenía muchísima más relación, porque pues se conoció desde, desde niño con, con este, con yuncle, con fanático, este, el profe Ray, el referente Ray lo conoció de niño, de adolescente, y cuando ya empezó a luchar, todo eso, llegué, y nos, este, nos enfocamos, y entonces, este, pues convivimos más, pero ya en el tema profesional, pero ya con, con la familia Donado, sí convivió desde pequeños, sí convivió y fue más, más complicado, ¿no? Para mí, siendo de lo personal, pues es, pues, sí se truncó una carrera, que necesitaba para más, iba a ser una buena trayectoria, ya estaban saliendo a más lugares, ya tenían ratito saliendo, este, y en cualquier momento se esperaba el gran brinco, ¿no? que es la arena de México, este, como parejas, jalando a su, a sus compañeros, o como trío, con quien lo estaba haciendo, este, y pues definitivamente, más que recordarlo, como el amigo que era nuestro, en el vestidor, en el cotorreo que echábamos en el vestidor, y que en algún momento, este, pues, fue apoyo, y fuimos apoyo de él. tres o cuatro días antes había hecho el video acá, y que iba a empezar a entrenar, iba a empezar a dar las clases, como instructor ya en el Inca Romara, ¿no? se pudo dar, por lo mismo de las circunstancias, pero, fue algo que se pasó desafortunadamente. sí, 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 no es más que lamentable, y bueno, este, mandarle, pues, una pronta residención al profesor, al profesor, este, Proville, a la familia, un gran abrazo, que de hecho, al rato nos vemos allá, la función que tiene, la beneficio de Proville Junior, ahí en la loma, hay que ir a apoyar también, porque, pues, este, así como él, otros compañeros pueden sufrir la misma desgracia, este, y ahí es donde se ve, donde se ve realmente el apoyo que, que se ve, que, que tiene el gremio, ¿no? Bueno, y agradecerles la oportunidad, y agradecerles a ti Imperius por la oportunidad que me diste para poder estar en esta gran entrevista, y pues el mensaje que le mandas a la afición que va a los eventos, que es acercada a la lucha libre, como, ¿qué mensaje le mandáis? Sí, claro que sí, bueno, a nuestra afición, a la afición de Voz Colorado, de la lucha libre, este, pues sí, acudir a los eventos, tener este, tener presente que, somos libres de externar verbalmente lo que queramos, incluso con señas, hacia los compañeros, los luchadores, pero, tomar en cuenta algo muy importante, este, no, 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 este, no las agresiones, no las agresiones físicas, porque muchas veces no sabemos cómo van a terminar estas situaciones, es muy importante para el luchador, respetar al público, como para el público, respetar al trabajo del luchador, y, y, sobre todo, para que, este, no se vea manchada la función de lucha libre, y este deporte, este, yo sí, les, les, invitaría, a que cada vez que vayamos a, a la, a las funciones, este, tengamos, tengamos ese respeto, hacia, hacia nuestro deporte, hacia el compañero luchador, y, poder tener una, un desestrés, bonito, este, ustedes pueden decirle lo que quieran al compañero rudo, ustedes pueden alabarle todos los movimientos al técnico, pero siempre con ese respeto de no llegar a las agresiones físicas, ese es mi mensaje para nuestra afición. ¿Tú como instructor, el mensaje para los que están ahorita iniciando en este gran deporte, qué, qué mensaje les mandaría? Bueno, pues constancia, disciplina, eh, mucha responsabilidad, eh, mucha discreción, eh, este, este, y sobre todo, aquilatar, los consejos, y las, y las enseñanzas que los maestros, en cada gimnasio, cada profesor les está entregando, porque no les está entregando, este, algo que se pueda romper en cualquier momento, les está entregando sus vivencias, el consejo, o lo que se les está mostrando, es algo que ellos ya vivieron, que ellos ya ejecutaron, que ellos ya sufrieron, y te están acortando el camino en ese sentido, entonces hay que aquilatar, hay que desempeñarlo bien, hay que hacer bien las cosas, y hay que respetar, los tiempos, para no terminar, pues sí, este, precipitándonos al debut, cuando definitivamente, a lo mejor todavía no estamos preparados, hay que darnos nuestro tiempo, hay que prepararnos bien, y si es un año, dos años, pero cuando estemos ya desempeñando, sean bien las cosas. Sí, porque muchos, no se comenta, porque muchos, ya lo que están entrenando, ya 6 meses, ya quieren votar, digo, a veces es muy difícil, si un luchador que está entrenando, a veces es difícil, cuando debuta, imagínense en poco tiempo. Y aún así, aún así, ya con años de experiencia, también llegamos a cometer errores, que al paso de los minutos, dices, no sé por qué lo volví a hacer, no sé por qué lo hice, si definitivamente eso no va, a veces también ya como, como conocedores, de este mundo, nos la llegamos a regar tanto. Gracias, Imperius. Bueno, al nombre de mi paciente, la lucha libre, te cuida hacer en el conocimiento, caray, luchador fulano Imperius, por tener su carrera, éxito hacer, y seguir sobresaliendo en este gran deporte. Ambre, muchísimas gracias, es un orgullo para mí, este, que, bueno, Ángel es nuestro amigo, y siempre nos encontramos en las funciones, este, y le da cobertura a nuestros eventos, y, pues, muy orgulloso, muy orgulloso de, de recibir este reconocimiento, créanme que, pocas veces tenemos la oportunidad de recibirlo así, de, de no bajar, y estar, este, todos sudados, los ensangrentados de los recibidos, ahora, pues, este, con esta carne, con esta, este, previa cita, y con este protocolo, la verdad es que muy difícil, le agradezco mucho, Ángel, por el reconocimiento, este, y te auguro mucho éxito, también en tu página, en tus entrevistas, y, este, ahorita, tras las cámaras, yo tengo un obsequio para ti, yo sé que después lo vas a publicar, más que lo tienes que probar, ya después verás, ¿vale? Gracias. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Y pues, antes de irnos, algún significado que tengas para estos grandes significados, ¿qué significa para ti? Pues, mi casa, mi refugio, este, mi de esas tres. ¿Profesores? Tarahumara, Black Master, de mano con el blanco. ¿Qué vales? Actualmente, un flaquito que se anda creciendo mucho, Bormin, este infierno negro, Ariel de Plata, y, bueno, pues ya los dejé atrás, ya dejé atrás, este, Black Phoenix. ¿La dinastía más grande de Puebla, de Arauján? Es un orgullo de pertenecer, y una responsabilidad, de seguir conservando, y demostrar. ¿Los boliones? Este, una buena etapa, bonita etapa. ¿Trip de arte? Este, gitamos, gitamos, nómadas. ¿Por qué se hace un millón? Pues, estabilidad. ¿Trip de arte? Mi hermano. ¿Cuándo es la? Mi hermano. ¿Familia? Familia, mi tesoro, este, y lo que tengo que procurar. Bueno, nosotros es un gran orgullo haber recibido a imperios, y pasión por la lucha libre, Ángel García, y escuela de lucha libre, Ine, y Chambo, les dar las gracias, por haberme recibido, y tus finanzas de IRMED, que luchador en Perú es? Pues, un amigo para ti, este, un luchador que se va a enfrentar, al 100% de sus rivales, y es siempre comprometido, a dar lo mejor de sí, y, pues, en este aspecto, de los entrenamientos, a exigir lo mejor, de nuestros, practicantes. Entonces, ¿dónde te pueden contratar, para los entrenamientos? Ah, muchas gracias. Sí, claro que sí, en Facebook, la página es Imperius MX, este, también ya tengo TikTok, este, aunque somos muy criticados, pero también estamos como Imperius MX, y, pues, tenemos el número de contactos, para contrataciones también, es el 22, 21, 94, 77, 60, a sus órdenes, y, para, para servir hasta. Bueno, de antemano agradecerles, a Ingencia de la Invasión Plural Libre, y Escuela de Lecho Libre, y en el Champa, porque todos somos dignastía. ¡Todos somos Tarahumara! ¡Todos somos Tarahumara!